Hola, soy Gonzalo Antonio Plana y ¿qué me trae hoy por acá? Nada en especial. Simplemente que es la segunda vez que encontré una piña como ésta del mismo árbol de una araucaria en una quinta de la cual hice un video hace menos de dos semanas. Es una quinta de cinco hectáreas que adjuntaré o pongo el link ahí abajo una quinta de cinco hectáreas que tiene una araucaria. Y ésta es la piña que no sé cada cuánta da, yo es la segunda vez que encuentro. Y no sé si ésta no es más grande que la que encontré aquella vez por 2013. Básicamente una piña debe pesar cerca de 4 kilos. Y nada, por lo menos 26 centímetros de alto y para mí pesa cerca de 4 kilos. Y aprovecho para compararla, por ejemplo, con una pelota, a ver. con una botella de dos litros de la famosa marca, o sea que está de paso hacemos publicidad. Dos litros. Y bueno, y la piña al lado que cerca de 4 kilos supongo eso que tiene. Y me pregunto qué tanto más grande pueden ser. Yo es la más grande que vi. Y a ver. 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 Gracias.